¿Qué estoy haciendo? Esto estoy haciendo. La bicicleta que nos regalan Ferraresi. No queremos bicicleta. Tomás Ferraresi, ahí tenés la bicicleta. No queremos bicicleta, ni que le regalen mochilas truchas a los chicos. Son una caradura. Nada, no, que todo... Hace tres semanas que estamos inundados. Bueno, pero pará, no es para, digo, no vamos a despreciar la bicicleta. Vení, no la rompas, vení. La idea no... Vení, 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 no. No la quiero yo. No la rompan, porque hay mucha gente que la debe necesitar. Lo que digo es, mucha gente debe necesitar, no la rompamos. Digo, que ustedes no la quieran, pero no la rompamos. Digo, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿No quieren bicicleta? ¿Qué es lo que quieren? No, queremos que vengan con el camión y que destapen todo esto. ¿No está bajando acá? No, no baja. Encima el agua no baja. Hace tres horas que estamos inundados. ¿Tienen negocio ustedes? ¿Cómo? ¿Tienen negocio? Sí, tenemos un kiosco. ¿Y no trabajan? No puede vivir más así. No, que vamos a trabajar. ¿Cuántas veces te inundaste en los últimos diez días? Y la última vez, que hace una semana... ¿Hasta acá el agua? Hasta acá, me entró en todo adentro. Yo tengo una casa de 30 metros. Tuve que sacar el agua del fondo. Todo hasta acá. Cuatro días con el secador, dándole, dándole. Terminé arruinado. No podemos más. No queremos zapatillas, que a los pibes les duran 15 días las zapatillas. En el colegio, ¿no? Por eso. ¿Todo por qué? Para que lo boten. Acá está. Un océano. Ni siquiera un río. Un océano. Bueno, entonces vamos a dejar la bicicleta acá. Vamos a dejarla... Bueno, la dejó. Tal vez, por favor, porque me parece que hay muchos chicos, tal vez, que la pueden usar esa bicicleta. Y entiendo el enojo de este vecino que se inundó la semana pasada, que le entró un metro de agua, que ahora de nuevo pierde el día de trabajo. No puede estar... Mirá, mirá lo que hicieron acá. Claro, mirá. Mirá lo que es esta barricada. Sí, ahí... Ahora sí, ahora sí. Lo que estás diciendo es un símbolo. No quiero esto. Quiero que me... Mirá lo que tuvo que hacer. Que la venga a buscar. Ahí está. Que la regalo. Mirá lo que tengo que hacer.